La estepa es un bioma típico de las regiones más alejadas del mar, por lo que su influencia moderadora de las temperaturas es escasa o nula. En la estepa, la insolación es directa como en el desierto y, por la escasez de árboles, los animales están expuestos a fuertes variaciones de temperatura y humedad. Numerosas especies, entre ellas el tejón y los perritos de la pradera, excavan largas galerías y construyen sus nidos bajo tierra. El camello, el caballo y la oveja son las especies más abundantes en las estepas asiáticas y desde la antigüedad fueron domesticados por el hombre. La vegetación de la estepa se caracteriza por su buena adaptación a los lugares con escasez de agua. La vegetación predominante es la herbácea, siendo bastante comunes las gramíneas y los arbustos espinosos.